Yo le recomiendo al gobernador Bielma Mora que tome un poquito de moringa, igualmente valeriana, para que se tranquilice frente al desespero que le está produciendo mi denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y ahora el anuncio de que luego de Semana Santa vamos a consignar pruebas por la grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el primer mandatario regional Bielma Mora. Él, en vez de enfrentar esta situación, lo que hace es tratar de calificarme, señalando que yo estoy vinculado al paramilitarismo, lo cual es absolutamente falso, de que cobro vacunas, yo no soy médico para cobrar vacunas, eso lo hacen los médicos. Por otro lado, él dice que quizá yo soy historiador, yo me gradué el 27 de junio de 1975 y estoy escribiendo parte de la historia de la corrupción y la historia de la criminalidad en el Táchira y de la represión, en el cual el personaje central es José Gregorio Bielma Mora. Síguenos a Ropa TV Pemex.